Rusia. Solo nosotros somos capaces de garantizar la seguridad de la planta de Zaporosie. No se trata de que la central nuclear de Zaporosie deje de estar bajo control ruso ni de transferir el control a una tercera parte, explicó la portavoz de la cancillería rusa, María Zahárova. Rusia no planea ceder a nadie el control de la central nuclear de Zaporosie, declaró este lunes la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zahárova. No se trata de que la central nuclear de Zaporosie deje de estar bajo control ruso ni de transferir el control a una tercera parte, afirmó Zahárova, subrayando que la planta se encuentra en territorio ruso y está totalmente gestionada por las autoridades del país. Partimos del principio de que solo nosotros somos capaces de garantizar la seguridad física y nuclear de la planta nuclear de Zaporosie, continuó. La portavoz de la cancillería rusa indicó que Moscú está discutiendo con la Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica, oye a posibles parámetros para la declaración de una zona de seguridad nuclear tecnológica y física de la planta. Es prematuro decir que las partes están cerca de un acuerdo, precisó. Asimismo, Zahárova señaló que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Gossi, tiene la intención de volver a visitar a Rusia. Estamos decididos a recibirle para debatir una amplia gama de cuestiones relacionadas con las actividades del Organismo Internacional de Energía Atómica. Sin embargo, por el momento no hay ningún acuerdo concreto sobre el calendario de dicha visita, destacó. Recientemente, Gossi aseveró en una entrevista con la República que la retirada de armas de ese territorio formaría parte de un acuerdo trilateral entre Moscú, Kiev y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Además, sostuvo que es muy difícil identificar a los responsables de los ataques a la central de Zaporosie. El director general de la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica Rosatom, Alexei Lijachov, advirtió que la central corre el riesgo de sufrir un accidente nuclear, que en caso de producirse constituiría un precedente que cambiaría para siempre el curso de la historia. Además, denunció que es obvio que Kiev considera aceptable un incidente nuclear, con el beneplácito de Estados Unidos y sus aliados. Hungría pide revisar sanciones a Rusia por el costo de su conflicto con Ucrania para la Unión Europea. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, llamó a reconsiderar las sanciones impuestas contra Rusia, apoyando la declaración del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre las diferentes consecuencias del conflicto ruso-ucraniano para la Unión Europea y Estados Unidos. El presidente Macron tiene razón. El costo de la guerra entre Rusia y Ucrania no es el mismo en ambos lados del Atlántico. Si queremos que la industria europea sobreviva, debemos resolver rápidamente el problema de la crisis energética europea. Es hora de revisar las sanciones, escribió Orbán en su cuenta de Twitter. Macron declaró el 5 de diciembre en una entrevista con la cadena de televisión CBS que el costo del conflicto entre Rusia y Ucrania no es el mismo en ambos lados del Atlántico, al recordar que Europa es un comprador de gas y petróleo, mientras que Estados Unidos es un productor. De este modo, señaló el presidente francés, hay una gran brecha que afecta el poder adquisitivo y la competitividad de las sociedades. La Unión Europea vive una crisis energética por los altos precios del gas, derivados de las sanciones de Bruselas al combustible procedente de Rusia por su operación militar en Ucrania, lo que disparó las facturas de la electricidad. Las medidas restrictivas están acelerando también el alza de los precios de los alimentos y los combustibles. Rusia descarta la posibilidad de transferir el control de la central nuclear de Saporosie. La retirada de Rusia desde la planta nuclear de Saporosie o la transferencia de su control a un tercero es imposible, aseguró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zahárova. No se puede hablar de la retirada de la central nuclear de Saporosie del control ruso o su transferencia a algún tercero, dijo Zahárova ante la prensa. Señaló que la central está ubicada en el territorio ruso y solo Rusia es capaz de garantizar su seguridad física y nuclear. Asimismo, declaró que ve prematuro hablar del acuerdo entre Rusia y Ucrania sobre la creación de una zona de seguridad en torno a la planta nuclear. La cuestión es si Kiev está dispuesto a comprometerse a detener los bombardeos y los intentos de apoderarse de la central de Saporosie, y si el Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, es capaz de lograr la implementación de tales acuerdos hipotéticos por parte de los ucranianos, agregó la portavoz. En cuanto al deseo del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Gossi, de volver a visitar Rusia, Moscú planea recibirle para abordar una amplia gama de temas relacionados con las actividades del Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo Zahárova. Al mismo tiempo, la portavoz de la Cancillería rusa constató que no hay ningún acuerdo concreto sobre la fecha de dicha visita. Después del inicio de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania en febrero pasado, las fuerzas rusas tomaron bajo su control dos de las cinco centrales nucleares situadas en el territorio de Ucrania. La de Chernobyl, desactivada, escenario del accidente nuclear más grave de la historia, que se produjo el 26 de abril de 1986, y la de Zaporosie, en servicio, que hoy es la mayor de Europa. Desde hace meses, Moscú acusa a Kiev de bombardear las instalaciones de la central de Zaporosie. El pasado 1 de septiembre, una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica encabezada por Grossi llegó a esta central nuclear y, tras la visita, el organismo publicó un informe confirmando los bombardeos contra la planta. A finales de octubre, Grossi pidió acelerar el proceso de la creación de una zona de seguridad en torno a la planta nuclear de Zaporosie, al indicar que, cualquiera que fuera el objetivo de las partes beligerantes en Ucrania, no se puede bombardear una central de este tipo.